¿Qué es la Manifestación de un Dios Padre? Que está como ese abogado, defensor y que nos acompaña, nos da la fuerza para construir el reino de Dios. Hoy leemos del libro del Deuteronomio, estamos en el capítulo 4, del 32 al 34, luego del 39 al 40. El Señor es el único Dios. Moisés habló al pueblo diciendo, pregunta la antigüedad a los tiempos pasados, remontándote al día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. De extremo a extremo, de un cielo al otro, ¿ha sucedido algo tan grande o se ha oído algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído a Dios hablando desde el fuego como tú lo has oído y ha quedado vivo? ¿Qué Dios intentó acudir a sacarte para así un pueblo de en medio de otro con pruebas, signos y prodigios, en son de guerra, con mano fuerte y brazo extendido, con terribles portentos como lo hizo el Señor tu Dios? Y así continúa la palabra del Señor. Nos hace reflexionar hoy el libro del Deuteronomio, en este capítulo 4, en que Moisés vuelve a recordar los prodigios, los signos de un Dios que nos ama tanto. Es la forma como Dios se ha manifestado, es la forma como Dios ha mostrado este amor inmenso hacia el hombre. Nos ha rescatado y hace toda una historia de salvación. Es decir, es la presencia continua de un Dios amoroso. Es la presencia de un Dios que no nos abandona jamás. Y ayer es a peana entonces. Ayer es a mi baesia papeñan de yara un y peñan del quere. Como nos ayuda, nos levanta y nos fortalece. Que la bendición de Dios descienda hoy sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.